A Paitor, Kevin Doyle, Duranga de Co-Televista. Yo te quería preguntar por Lezama. ¿Qué valoración haces del trabajo realizado en Lezama? Y si me tienes que poner una nota del 1 al 10, ¿qué calificación le damos? Está todavía por cerrar la temporada, pero no deberíamos ser justos. Lo mismo que he pedido, que no clasifiquemos o no valoremos al primer equipo por un resultado, que es importantísimo, cuidado, la posición en Liga o en Copa. Podríamos tirar de éxito con el juvenil, con el cadete. Yo lo que creo es que hay que seguir una línea de trabajo, que es lo que estamos viviendo. Muchos jugadores saltándose etapas, creciendo en categorías en las que se les exige, tanto en Basconia como en juvenil, como en cadete, como en Bilbao Atleti. Hemos visto algunos debuts de juveniles en el Bilbao Atleti con muchísima solvencia. El equipo, las dos plantillas, tanto juvenil como cadete, no me importa. El resultado de este final de temporada, de un playoff, lo que sí me importa es la solvencia que han demostrado durante toda la temporada, cruzándose en categorías y con plantillas importantes. Y en esos cruces hemos visto que hay estabilidad y jugadores con los que se está trabajando, que están creciendo dentro de la estructura de Zamba. Yo creo que es nuestro objetivo. Máxima preocupación, máxima por el fútbol escolar, por todo lo que significa categorías inferiores. Ha habido una ruptura gravísima, gravísima de ese organigrama, de ese ecosistema. Prácticamente llevan sin competir 15 meses. Categorías infantiles, alevines, intentando, intentando entrenar, agradecer por supuesto a todo el fútbol convenio vizcaíno el esfuerzo que han hecho en esta temporada. Un esfuerzo de locura para intentar que estos chavales por lo menos sigan creciendo y entrenando, pero sin competir. La 2010, la 2011, los 2009, los 2008, estemos atentos porque eso sí que es importante, recuperar esa normalidad urgente, este verano a poder ser, y poder poner de nuevo a favor toda esa captación y esas categorías. Que insisto, que no note este club en 7, 8, 9 años el impacto de esta pandemia en esa proyección. A nivel de infraestructuras, pedir de nuevo casi disculpas por la incomodidad en la que han vivido Bilbao, Athletic y Femenino, pero también había que hacer ese paso al frente, tanto en la residencia como en el edificio, que va a albergar las instalaciones de esos dos equipos. Se les ha pedido casi que trabajen fuera de sus instalaciones durante toda la temporada, a cambio de que pronto, tanto los no residentes como Bilbao, Athletic y Femenino, tengan las instalaciones acordes a la exigencia que estamos pidiéndoles a estas plantillas, casi profesional. Bueno, por cierto, profesional en el caso del femenino dentro de 15 días. Pocos clubes van a recibir la llegada del fútbol femenino profesional como lo va a hacer el Athletic, con instalaciones propias, zonas húmedas, proyecto integral de nutrición. Pocas plantillas femeninas van a estar a ese nivel de exigencia. Nada que aplaudir, de nuevo, nada que aplaudir, porque solo queda trabajo por hacer. Hay muchísimas fortalezas, pero cientos de amenazas a este modelo. Cientos de amenazas a este modelo. Aitor, punto y final a la temporada. Y una montaña rusa de emociones, ¿no? Es verdad que la Supercopa fue el momento más precioso de la temporada. Luego vino el bajonazo en abril, con las dos finales, muy duro. Y después este final de Liga, que también ha sido bastante triste. ¿Qué se le puede decir a la afición para que se ilusione, tú como presidente, no? ¿Qué mensaje les mandamos? Recupero el que os he dicho antes. Yo, parece mentira, acaba de parar la pelota, pero es que ya tengo ganas de que llegue el 5 de julio y de empezar a ver trabajar a Iraia y a Marcelino. Para mí son dos proyectos que me crean expectativa. De verdad, de verdad. No solo curiosidad, sino ilusión y expectativa. Iraia con una temporada completa, Marcelino con una temporada completa y una pretemporada dibujada por ellos. Yo creo que es él. Por supuesto, decirle a la afición que sabíamos que esperaba de nosotros ser una de las ilusiones, animaba al equipo confinada en la distancia y nosotros también queríamos haber sido una de las ilusiones de estos últimos 15 meses. Lo hemos cumplido en algunos casos. Creo que lanzamos ese mensaje de ilusión contra Barcelona-Real Madrid-Real Madrid-Barcelona. Creo que dio la vuelta al mundo. Le daremos valor a ese título más adelante. Pero es cierto que el fútbol, a los que estamos dentro, no nos permite. Ni debemos celebrar nada. Ni debemos celebrar nada. Seguido vino Abril y seguido nos exigieron y nos exigen afrontar el final de temporada como merece una liga. Y ahí no hemos cumplido nuestras expectativas. No sé qué influencia ha podido tener. No sé qué influencia ha podido tener. Me dirá cualquier rival que a él también le faltaba su estadio. Yo en ese balance pongo el peso de San Mamés. Lo mismo que para otros es importante los derechos de televisión y para otros es importante la capacidad de fichar. Yo pongo en valor lo que resta ya no solo económicamente, sino lo que resta a nivel de capacidad de competir nuestra afición. No puede ser que alabemos este estadio cada minuto, como pensamos que hay que hacer, a la vez que no pongamos en el balance la falta de ese apoyo. Lo pondría incluso en Lezama. Ese silencio es aterrador. Lezama vacía un sábado a la tarde. Y qué os digo de San Mamés, del eco de esa pelota. Es agotador ya. Lo primero que hemos visto todos los que estamos aquí, creo que también vosotros, en Almendralejo, en Tudela, en Calahorra, en Elche, cuando veías un poco de afición, primero el sonido de fondo, después lo que significa para cerrar el círculo de este deporte. Yo creo que el Atlético ha pagado caro el cierre de San Mamés. Pero, excusas cero. Hay que terminar las ligas a poder ser que tenga trascendencia hasta el último partido de cada liga. Eso es lo importante de una liga. Competir hasta el final. Es una competición, no es una copa. Es una competición de diez meses y tu obligación es estar los diez meses a la altura de la exigencia de la competición. No dura un mes, ni dos, ni tres. Sí, Héctor. Un compañero, nos parece una oportunidad. También esos dos clubes en primera red, tanto Bilbao Atletico como Tudelano. Por supuesto, el camino del Vasconia y este juvenil, que yo creo que está en el camino. Y el cadete de la exigencia. De esa escaleta, de esa escaleta de exigencias, de nuevo, ¿no? El recorrido que están haciendo varios jugadores, que perfilamos todos, que adivinamos todos en varios de los puestos. Pues no hace falta, yo creo que sea, no le pongamos plazos, pero sí que sea exigente. Que la llegada al Tudelano, que la llegada al Bilbao Atletico, que la llegada a la Morevieta suponga progresión. Suponga lo que todos queremos, ¿no? La herramienta suficiente para que un jugador se estabilice en la primera plantilla. Nosotros nos hemos acostumbrado, los que estamos en esta sala, pero es que es un milagro. Y hay que seguir incidiendo en ese milagro, ¿no? En nuestra filosofía, ¿no? Alguien que empieza en esas categorías, que apunta en el juvenil de un equipo, pues a base de exigencia, trabajo, formación y compromiso, debuta en primera y se consolida, ¿no? Nos parece normal. Como tiene que ser, ¿eh? Como tiene que ser. Pero gracias precisamente a esta escaleta de técnicos y a los que probablemente seguro han estado, lo hemos visto en cuatro o cinco jugadores de esta temporada y le hemos dado normalidad. Eso es el atletico.